Cada vez son más fuertes los lazos de hermandad y cooperación entre Nicaragua y la República Popular China. Una alta delegación de la provincia de Yunnan sostiene un encuentro con autoridades del gobierno sandinista. La provincia de Yunnan espera sinceramente aprovechar al máximo sus propias ventajas locales para brindar asistencia dentro de su capacidad para la modernización de Nicaragua y promover el desarrollo estable de las relaciones amistosas entre China y Nicaragua. La delegación es encabezada por el compañero Hao Kung, subdirector general de la Oficina de Asuntos Exteriores del Gobierno Provincial Popular de Yunnan y lo acompañan también representantes de las universidades de Yunnan y de empresas del sector agropecuario. Hemos preparado para esta importante delegación una agenda que nos va a permitir continuar fortaleciendo los lazos de hermandad y promover programas y proyectos de cooperación. Las relaciones de fraternidad de los dos pueblos y gobiernos hermanos han sido fructífera en varias áreas de desarrollo social, económico y comercial. Se trata de la primera delegación del gobierno provincial de China que viene a visitar a Nicaragua después del restablecimiento de nuestras relaciones diplomáticas, pero no será la última porque dentro de poco va a llegar otra delegación también de una provincia muy importante de China. Todo esto demuestra la gran voluntad y el gran interés de desarrollar las cooperaciones en todas las áreas amplias entre China y Nicaragua. Los frutos de esta visita se verán reflejados a través de más intercambios en temas comerciales, educativos y científicos. Estamos muy contentos de que en esta delegación hay una fuerte presencia de ciencia y tecnología expresada en las universidades y sobre todo muy contentos de que ustedes son de las provincias de más enfoque en el sector agropecuario, que para nosotros es fundamental. Desde hace un año y medio que ambas naciones restablecieron sus relaciones, Nicaragua ha visto la voluntad de China de contribuir con el bienestar del pueblo nicaragüense. Génesis Flores, Noticiero 51.